Por fin ha llegado el primer avance de Thor Ragnarok, y muchos secretos se han revelado. Es momento de hablar sobre todo lo que sabemos hasta el momento de Thor Ragnarok. Comencemos. Todo empieza con Thor enfrentando a Ela. Ela en los cómics es la diosa de la muerte, gobernadora de Hel y Niflheim, los que podríamos llamar parte del infierno en este universo. Pero Ela siempre ha estado buscando expandir su territorio, incluso tratando de conquistar el Valhalla, cielo de los Asgardianos, al cuidado de Thor y Odin. Esto los ha traído a conflicto con ellos. Al parecer algo de eso estará en la cinta. Ela, que por cierto será interpretada por Cate Blanket, parece que se encuentra con Thor y termina destruyendo el Mjolnir. Ela es una Asgardiana al igual que Thor y Odin, y puede ser tan poderosa como The Old Father, pero sin duda destruir el Mjolnir será algo épico. Thor en los cómics ha perdido su martillo en múltiples ocasiones. Como hemos visto en algunas imágenes, Thor usará un tipo de hacha para pelear. Esto en referencia a los mismos cómics. Pero lo interesante será saber cómo recuperará el Mjolnir. Lo más seguro es que uno nuevo sea creado por Odin cuando acabe todo, o quizá Thor tenga que ir en busca de un nuevo martillo. Por ejemplo, algunas variantes del Mjolnir son el Stormbreaker, que por cierto pertenece al personaje de Beta Reyvil, o incluso una variante como el Ultimate Mjolnir sea una alternativa para volver a tener este tipo de martillos para Thor. Bueno, nos hemos desviado un poco. Centrémonos de nuevo en la historia principal de Thor Ragnarok. Al parecer, Thor pierde contra Ela y queda encadenado y captivo en algún lugar, según Marvel, en un lugar lejano del universo. Mientras Ela controla a Asgard, Thor se libera y llega a Asgard solo para ser capturado por Valkyria, donde aparentemente Thor es puesto a pelear en un tipo de arena romana, donde encuentra a Hulk. Claro, en esto hay muchas preguntas y muchos guiños a nuevos personajes. Vayamos paso a paso. Ela parece controlar a Asgard. Porque como ya sabemos, Odín está fuera de la ecuación debido a Loki. Al parecer, Loki estará del lado de los conquistadores. Pero, ¿dónde quedó Odín? Según algunas imágenes filtradas y según lo que vimos en la escena postcréditos de Doctor Strange, Odín se encuentra en la Tierra, y algunos han afirmado que vive como un vagabundo. Lo extraño es que en estas imágenes vemos a Thor y a Loki al parecer buscando Odín. La duda es si estas escenas ocurren antes o después de que Thor es interceptado por Ela. Como simple especulación, por el cabello largo, parecería que esto ocurre antes del enfrentamiento con Ela, ya que después le cortan el cabello para entrar a la arena. De hecho, la batalla entre Ela y Thor parece acontecer en la Tierra, por lo que Loki podría falsamente ayudar a Thor a buscar a Odín, y entonces dejaría que Ela ataque a Thor. Claro que Loki es un arma de doble filo, porque aunque sí quiere conquistar Asgard, quizá tener a Ela ahí no le siente muy bien, y como ya sabemos, puede cambiar de bando para ayudar a Thor. Como dije, al parecer, Thor logra escaparse de las cadenas y llega a Asgard. Sin embargo, él es detenido por Valkyria. En los cómics, ella es líder de las Valkyrias. ¡Guerreras Asgardianas! Pero, ¿por qué estas parecen estar del lado de Ela? En los cómics, en el primer enfrentamiento de Ela con Odín y Thor, esta pone bajo su control a las Valkyrias, neutralizándolas. Aquí, podría ser que ellas estén bajo un control mental, ayudando a Ela. O puede que esta versión sea bastante diferente a los cómics. Uno de los nuevos personajes que vemos en estas secuencias es el Grandmaster, interpretado por Jeff Goldblum. El Grandmaster es uno de los seres ancestrales de Marvel, que está obsesionado con los juegos. Juegos de mesa o juegos mucho más grandes como los que vemos en esta película. El Grandmaster es un personaje importante, porque en los cómics, él ha tenido una estrecha relación con el coleccionista y con Thanos, y podría ser un factor importante en esta película y Avengers Infinity War. Una aparición ya anunciada fue la de Hulk, que porta un traje de gladiador al estilo de Planet Hulk. Lo más seguro es que el Grandmaster o alguien más lo venció y lo puso bajo su control para pelear. Pero lo interesante será ver cómo Thor logra vencerlo o sacarlo de su forma más bestial para que éste lo ayude contra sus captores. Como otro guiño interesante, es que Thor usará su icónico casco, al parecer para batallar en esta arena. Algo curioso, porque muchos fanáticos lo estuvieron pidiendo durante mucho tiempo. Otro punto interesante es... ¿Cómo entra Doctor Strange en todo esto? Por la misma deducción, cuando Doctor Strange habla con Thor, éste tiene el cabello largo y parece ser antes de que él la domine a Asgard. Pero entonces, Doctor Strange solo saldría al principio o al saber que Thor ha sido vencido, ¿Doctor Strange jugará un papel importante en la liberación de Thor? Otros elementos que podrían ser clave para la liberación de Thor es Heimdall, que parece haber escapado de la de Buckley. Hablando en general de la película, trata acerca de Thor previniendo la invasión a Asgard. Por eso, el título es Thor Ragnarok. El Ragnarok, en la mitología nórdica, es la batalla final que termina con Asgard. Y al parecer, Thor es quien trata de detener este Ragnarok. La cinta está dirigida por Tika Waititi, el cual ha dirigido cintas pero de bajo presupuesto. Este es su primer proyecto de esta magnitud, pero al parecer Marvel buscaba que alguien le diera una nueva aproximación a estos personajes. Se ha dicho que esta será la película más divertida de Thor. Sin embargo, aunque parece tener humor, la escala de los poderes de los personajes hacen que la expectativa se eleve bastante. Con un mood relajado y colores brillantes, Thor parece ser divertida, pero también parece tomarse lo suficientemente en serio y esperamos sea tan emocionante como parece. Y bueno, eso fue todo por esta ocasión. Este fue un video por Mr. X. Dinos qué esperas de Thor Ragnarok. Comparte el video si te gustó y suscríbete a The Top Comics. Nos vemos en la próxima.